Saludos viejeros, bienvenidos a un nuevo video de Shadowverse Esta vez os voy a traer un mazo de venganza Que la verdad es que es un arquetipo que me gusta mucho y lo traigo bastante Y esta vez digo, bueno, como ha salido esta carta, el demonio de los comalditos, la carta nueva de Dorada, la quiero enseñar No tengo un mazo de Jormugal o Jormugal, es un nombre tan raro Jormugal, vale, no tengo las 3, sé que la carta nueva de Dorada combina perfecto, vale, porque te hace un punto de daño Tiene X puntos de daño a todos los combatientes enemigos X es igual al número de bases que tu líder ha elegido dos daños en tu turno durante la parte de abajo Combina increíblemente, yo digo, bueno, yo no tengo el Jormugal, no pretendo crafteármelo por lo menos en un periodo corto de plazo, de tiempo Porque mira, tengo dos misterios viales, me tendré que crear dos de estos y dos de estos por lo menos para empezar a jugar el mazo No voy a hacerlo, y digo, bueno, lo que sí me puedo craftear son los demonios de los comalditos Y probarlo en un mazo de venganza Un poquito más masoca O... muy masoca El mazo de venganza es de invasión muy masoca Pues para aprovechar las sinergias con el demonio del ojo maldito Hemos metido cartas como Cida Siniestra Que no hacen daño y robamos una cartita Ángel de la cadena de plata, que no hace daño De unido de roca gemela, robamos Orre mobile y no hace daño Una armaya que te hace mucho daño Muchísimo Esto te hace daño Y bueno, no son de masas cartas de daño También esta, ¿vale? Pero son unas pocas Y normalmente esto se pone en 4 o 5, ¿vale? 3, como poco 3, 4, 5 Y lo puedes jugar y un removal de 4 o 5 en turno 5 Creedme que es muy bueno Pues... Por lo demás, mazo de venganza Con tus bichitos con asalto Pegando a la cara Mazo muy agresivo Vamos a jugarlo Y a ver si sale una partida chula Vamos a ver Vale, dragónico Estamos los primeros días del meta Pero unos se han puesto mazos de rampas y dragones Y marionetas El vídeo va a hacer un Mayoría, marionetas y dragones Lo lamento porque me gustaría que veáis otro enfrentamiento Pero no se puede hacer nada Es así La gente juega el tier 1 Y con poder gracia Se ha visto que el tier 1 son dos mazos Pero la gente juega dos mazos Es muy feo de jugar El juego ahora La verdad A ver si tenemos opciones Contra este mazo Lo que pasa es que el galpónico este Yo creo que un poquito mejor Que contra El de maneta 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 Pues tú te vas haciendo daño Y se la pones muy fácil Para que te mate con sus finishers Este mazo es cierto Que es muy fuerte Me va a empezar a llenar Me va a empezar a rampear Va a soltar El bicho muy gordo Pero la máscarta por ejemplo Como esmeralda Que puede matar cualquier cosa Incluso el demonio del ojo maldito Puede llegar a hacer mucho daño Estamos pegándose Tampoco la cara Es cierto que ahora le damos un 3D Muy favorable Pero bueno Es lo que hay Una sotra aquí No podemos hacer otra cosa Se la puede haber matado Con el demonio del ojo maldito Por 3 Pero yo creo que es más importante robar ya Y cogiendo cositas Que me lo 3D Me lo matamos Pues vale Lo compro Y ya he conseguido las cartas Esos bichos se ven ahora Esos bichos se ven ahora Yo le voy a hacer Joderle todo lo que pueda Vale Pues de aquí voy a cobrar más robo Y no voy a robar Porque me ha guardado Y esto tampoco me lo sirve Así que Vamos a jugar Vamos a llevar un poquito de mesa Y nada He cogido el robo Porque es que ninguna de estas cartas Me ayuda a entrar en venganza Y nada más Si yo no consigo entrar en venganza El mazo no funciona Esto lo han ven luego Vale Lo primero que vamos a jugar es esto Y vamos a jugar Antes de me estoy bajando la vida un poquito Y al final entraré Vale Pues Esto es lo mejor ¿Me veis? Ya se va Ya un área de abajo Y mirad que tenemos aquí más cartas Que daño ¿Vale? Vamos a dar vaya Que no es que me entusiasme a jugarla ahora Pero limpio También es verdad que mi opción es de Puedo jugar directamente la daña Vamos Bambi-chan ¡Mácasenasai! Un buen de mesa Así que está bien Que no quiero hacerme 5 de daño ¿Vale? Vamos con la armaya Lo suyo con la armaya Es jugarlo cuando ya tiene 11-12 de vida A veces la juega es cierto con 20 de vida Pero con trasmazos Que sabes que son más lentos O necesitan limpiar de manera muy agresiva La mesa Si o si Porque si no me muero Ese control de la mesa Le ha ayudado demasiado a mi rival Entonces Bueno La armaya Contro la mesa Sería perfecto Me queda 9 de vida No hay problema con eso Y que todo va Con armaya Como veía ahora armaya no me baja la vida Ya me la bajaré Y podemos hacerlo de varias formas Yo creo que lo más eficiente No estoy Muy eficiente esto El problema es que Si me van a dar una ciudad Me pongo a ciudad acá Cierto Pero bueno Me sigue poniendo a ciudad acá Pero si no la ha tenido Significa que no la tiene Hay que putada que no pueda Hacer esto para curarme A ver Puedo tirar esta duda Y jugar algo de 6 Pero no me curo igual A ver Puedo jugar esto Son 4 4 Nah Vamos a ir a portada Si no ha tenido daño para matarme Voy a presuponer Que no lo tiene Vamos a presuponer Que no tiene ciudad acá en la mano Yo creo que Ahora se me ha durado Vamos a pegar con este aquí Se queda 5 ¿Qué juego esto? Son 4 Vale Me quiero curar Hace 5 justos Bueno podemos tirar esto Se queda una mesa bastante buena Pero esto ya no lo tengo Jugar 2 de estos Un de estos y uno de estos Lo hacemos No me voy a bajar la vida de nuevo No me gusta nada Me he equivocado Tener a jugar esto Me he subido la vida para bajarme Bueno ¿Eso también sobrevive? O la genera locura Me puedo curar Bastante Se va a matar Casas 2 Esto son 4 y 2 Precio, precio A guardarlo un poquito Vamos a poner más mesa. Si me sobreviven a estas dos, tengo detalle. Si me sobreviven, evidentemente también. Y lo que he evitado es no morirme con un top deck de acidad a cabo, ¿vale? Me la he jugado muchos turnos en la partida metrana, he jugado antes. He hecho un midplay total. Juegan los 3 dragones. Bueno, puedo tener un top 3 letal, ¿eh? No. 5 y 7, 12. Bueno, vamos a jugar esto. No, no estoy muerto. Tengo un turno. Si tiene acidad que estoy muerto. No, realmente si estoy muerto, porque... aunque tenga el top deck... Me ha matado. Ahora es que tiene... Toda la partida... Está bueno, está bueno. Con midplay y todo. No sé si ese midplay ha sido relevante, porque realmente... os voy a decir que me ha ganado, porque ha jugado los 3 dragones de limpieza. Eso es lo que le ha dado a él la partida. Ha comprobado la mesa muy bien. Y nada, vamos a hacer otra. Vale, dimensional. Vale, nada más. Vale, nada más. Vale, nada más. Vale, esto... Me lo tendré que quedar... También esto cuero. Este mazo, si el anterior era complicado, pero se lo podía ganar, este es muy difícil. Un entrenamiento muy, muy complicado. Porque... Estás luchando... Toda la partida, ¿vale? Controlo la mesa. Te da cuesta, porque... Tiene cartas muy buenas. Pero es que encima... Tú mismo te vas haciendo daño. O sea, cuando hayas de los 5... 8, 9... Él... Con el daño que te has hecho tú solo, ni siquiera... Si te has dedicado nada más que a tralear. Vale, a tralear y te has controlado la mesa. Nada más que el daño que te has hecho tú solo... Habilita. Es suficiente. Es suficiente. Oh, muy dimensional. Mi range. Darte facto. Bueno, pues mira, si darte facto... No, no. Bastante mal, eh. Parejamiento bastante, bastante mal. Porque su finish se llega más tarde... Y... Más o menos... Podemos ir limpiando de la mesa. Si va. Vale. No, es de malgrata. Alguien no lo es de malgrata que lleva esa carta. Que feliz... El mono de felicidad se ha desvanecido en... Segundo. Esta mano es muy mala, eh. Si juego esto... Me lo va a matar. Y para que lo vea jugar. Si lo juego a la evolución, me lo mato. Si lo juego a la evolución, me lo mato. ¿Qué he conseguido? Es cierto que con un 4-4... Seguridad de aquí se ha encuadrado. Pero es que con el ser vampiro me da igual. Lo mato de todas formas. Uff... Veis aquí... Aquí viene uno de los dilemas. ¿Qué hacemos? ¿Simplemente limpiamos? Yo creo que sí que vamos a limpiar. Simplemente vamos a sacarle el balón de esto. Hace muy poco daño. No creo que lo vaya a cargar mucho. Pero es una carta que me pone da mucho. Así que nada, vamos a jugar. Y voy a tradear. Si, tengo dos marionetas. Seguramente pide el 3-3-0. Pero está convencida si dejo al 2-2. Es demasiado favorable para él. Pon las manos que tenga que hacer por marionetas. O el 3-3-0. Si no hay turno, pues nada. Juegaremos una armaña. Y punto. Espero que mientras algo más para poder... El problema de jugar ahora una armaña... Esta tía no lo voy a dar. Eso no lo he pensado. Voy a hacer maleta. Ah, mira, con eso solo hay 2-1. A final son listos. Bueno. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya se da, eh. Dao. Puede eliminar bastante su bichito. Ponemos el 4-3-S. Que molesto. Como ves, me eliminaba con el 3-3-0. Se lo corona. Veis cuál es el problema que he dicho antes. Me va a costar mucho ganar la partida. Porque sus cartas son muy buenas. Ya estamos... Pero yo me voy haciendo daño. Es que ni siquiera le estoy ganando la mesa. Estamos en un caso. Es que ni siquiera le estoy ganando la mesa. O sea, aquí estoy hasta el momento. No. Uy, no te lo harás. Bueno, de todas formas la voy a jugar. Se queda muy bien. Este es el juego que no ataca. Se queda muy bien. Se queda muy bien. Sí, puede evolucionar esto. Y si se saca otro bicho. Ahí viene el problema, ¿no? Que me limpia Entonces, gracias a 4 de vida Estoy muerto Lo limpiaré un poco anecdótico, ¿no? Se convierte en un 5-4 Un poco mojón, ¿no? No me salva Puedo matar aquí Jugar este limpio Pero si tiene un pincer me va a matar Me da forma de hacerlo, ¿eh? Vamos a limpiar Ahora tengo Ahora me noto con la mesa Y ahora, pues, me mata con Orchis Y si no me mata con Orchis, me mata con Orchis Un puno más, ¿vale? No me mata nada, así que tengo que jugar esto Tengo que jugar esto Vale Tengo dos turnos Ahora tenemos esto Tenemos esto Un emparejamiento mal Muy malo, ¿eh? Encima me recochinea Se te va a matar Mira qué bueno soy Y te voy a hacer Pues muy bien Por eso es muy malo este emparejamiento Ahora mismo no os recomiendo que os juguéis este mazo Porque hay un infinito marioneta No lo juguéis El de John Burgall es mejor, ¿eh? Si os lo podéis montar O lo tenéis Y os gusta vampirico Es mejor Vale, un negromante Ya solo por jugar negromante Vale, aunque pierda Esta parte lo suyo ¿Por qué? Porque no es lo típico Me da igual perder, ¿vale? Lo que no os quiero es Dimensionales Ya estoy Estamos quemaditos todos Que no es cosa mía, ¿eh? Es cosa de todo el mundo que juega A todo el mundo ya ha quemado Y llevamos una semana Vale, robamos Bien, esta parte lo vamos a intentar sacar provecho Al demonio de los malditos Ahora vamos a jugar Waltz Si hace falta ahora trabajamos, ¿vale? Para proteger a Waltz Eso no lo meten muy límites, por tanto Madre mía Este hombre Es un tema de mala suerte Robamos Ahora podemos jugar doble de los costados Que no se queda nada más O jugar de luna de sangre Todo depende de lo que gana Fada una partida bonita Ganar a un Ganar a un negromante Que podamos Ah, bien Gracias por darme una partida bonita Vale, vamos a jugar esto Que robamos A ver si nos da algún costado Y esto puede estar muy bien Incluso para dañarnos y curarnos Teniendo tanta venganza O Para sacar un muerto No, yo creo que vamos a Ya, bien Ahora es que tengo muchas cartas La madre Yo creo que tengo toda la venganza Que necesito No me pide esto Nunca sabe Si va a jugar mucho Y si va a jugar Y si va a jugar Una punta de igual Estamos enteros de vida Si estuviera con la vida más baja Quizás se hubiera jugado El de curarme Ahora por ejemplo Esto Hay de hecho No lo he venido a la montaña Pero no fue al ataque Una evolución Costa atrás Yo creo que sí Que lo vamos a eliminar Si Total Tenemos la emeralda Matada a mi Cualquier cosa Y Narmaya Ahora vamos a hacer Esto Más esto Por ejemplo Y Narmaya Cuando se va a jugar En el sitio Va a ser muy bueno Ah, nos vamos bañando Con la roca Esta Vamos bufando Vamos a ver de cadenas yo voy a usar para otra vez ahora podemos elegir incluso combinar la armadilla waltz la armadilla esto podemos jugar directamente emeraldas 2 y 4 la verdad es que una mano un poco de corona para para jugar esto quiere sacar eso eh tiene pinta de que la juguete no 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 yo creo que me quería sacar este bicho esa evolución está guardada ya para ese bicho eh no 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 voy a llegar a matar No, prefiero hacerlo Que gasto la sonda, repite Me pega la carga del 5 No me... No me preocupa demasiado Tengo el 2-4, le se le moleste que le va a moler A ver Que le moleste Ok A ver, a ver A ver A ver, si me juega la de devolucionarlo a todos no me mata, ¿no? No, más nueve, nueve más tres son nueve más cuatro, ya, pues no juega en torno a eso, ni es extra de un esqueletillo Y ni es extra de un esqueletillo Esto es lo que pasa con las pasiones nuevas, por eso no está acostumbrado, no, no, sería nueve más seis, aquí está A ver, suma y le tomo cuatro más seis de devolucionarlo A ver, si tienen ahí se me matará Me falta un punto de daño para matarle Cuatro y seis de devolucionarlo Me falta un punto de daño Y Naisha me mata, evidentemente, porque yo no puedo matarla Hay que confiar en que no tiene a Aisha ¿Por qué no puedo? Se le puede pegar la cara ese daño, ¿no? A ver, te lo vamos a jugar Una putada porque... ¡Bambi-chan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Yo creo que la mejor opción es curarnos y ya está, ¿no? Me curo, me curo, me curo, me curo, me curo Me muero Si tiene Aisha me mata, como he dicho antes Si tiene Aisha me mata, como he dicho antes Si tiene Aisha me mata ¡Que ni gromante le sobra lo mataron! No tiene 14 a ni gromante Pero bueno, mira, si me gana es que ni gromante ¡Idtupindo! Si no, al siguiente turno Tengo yo a letal, son 6 y 4 y 1 a 11 Bueno, habéis visto lo bien que hay. Ya no veo a letal también esta de mala información de que el de Neisha a ver con más de la noche si no, bueno esto mata a cualquiera aparte de limpiarme va a mover voy a matarme con Aisha, sin actos de que a escucharte mi verdad es que yo no la puedo matar Tengo que matar a Exu, que si no muero, son dos, tres, son cinco Que emocionante Aisha, 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 Aisha ¿Llevará a Aisha? ¿No la llevará? Estoy cojonado, eh, llevo hasta los turnos a cojonado de que se toque a Aisha y me va a quedar También puedo tratar de caer el ataque, evidentemente Con esta mesa, si no limpia la mesa, puedo tratar de caer el ataque A ver, me matará aquí, tal, esto sigue matándole, necesito algo más, ¿vale? Un Remobal Un Remobal necesito, con un Remobal sobre el YouTube, ¿no? A mí esto ahora mismo no me vale de gana, estoy bien, increíble Un poco inútil Esto es letal Esto es letal, no me ha ganado Tengo una carta de salva, perdón Bueno, es que... Este dos es otro Ufff A estas partidas son las que molan Eh, eh, hubiese ganado, hubiese perdido Estas partidas son las que molan Bueno, pues las vamos a dejar aquí, hacemos una partida muy chula De ahí, esto mola Es que si todo el rato te encuentras contra Tier 1 Bueno, este tipo de partidas nunca las llega a desarrollar Y el juego es más feo Se queda más feo Cuando... Tú puedas jugar esto incluso en rango máster Pues... Y te salen este tipo de partidas Son mucho más chulas Y agradables de ver Sobre todo para vosotros Porque... Yo sé que... Yo me pongo a jugar El mazo de marionetas Y solo subo medio El mazo de marionetas Al final que habéis cansado O sea A lo mejor Los... Los... Los걸os de marionetas El mazo de marionetas ¿Qué guapo, cómo ganas? Que chulo Que el mazo más bueno Pero luego ya Dice Pero siempre me hacen marionetas Si yo me conecto al juego Le pongo a jugar ¿Solo salen marionetas? ¿Solo salen marzingragones? Claro Ehm... Entren aquí a ver un vídeo Y si von another de lo mismo Pues tiene alcohol Non... Me aburre a mí, jugarlo Pues nada Os ha gustado este vídeo Podéis darle al like Y podéis suscribiros cuando suba nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino, viajeros, que no encontré muchos dragones. ¡Adiós!